Me dirijo a los franceses, italianos, españoles, alemanes y a todos los europeos. Así comienza un mensaje de vídeo publicado en Internet por la organización juvenil rusa, fiel al Kremlin, SED, que en español significa red. Su mensaje, rusos y europeos, pongámonos de acuerdo, pues tenemos el mismo enemigo, el terrorismo. Vecino, si no me escuchas hoy, mañana no existiremos ni tú ni yo. El impulso vino de Vladimir Putin. En su discurso ante la ONU, el presidente ruso empleó tonos conciliadores con Occidente. Solo coordinando nuestras acciones podremos darle estabilidad y seguridad al mundo, además de contribuir al desarrollo de todos los pueblos. Unos días después comenzaron a caer bombas rusas sobre Siria. Putin denominó esa acción lucha contra Estado Islámico y se sintió incomprendido cuando Occidente, en vez de reconocimiento, le manifestó desconfianza ante las verdaderas intenciones rusas. La situación cambió con los atentados de París. Tenemos que cooperar con los franceses y considerarlos aliados. Un nuevo impulso tras números o reveses. Moscú llama a esto política de ayuda a los franceses, a los europeos, una política que toca el corazón de muchos rusos. Siempre hemos visto a los europeos como amigos. A fin de cuentas, nuestra cultura es más europea que asiática. El sufrimiento acerca a la gente y la une. Siempre he admirado mucho a Francia. Pero entonces Turquía, miembro de la OTAN, derriba un avión ruso y todo el mundo teme ahora que esa acción eche por tierra los esfuerzos de acercamiento realizados hasta ahora por Moscú.